Hola, ¿eres maestro profesor? ¿Estás al tanto del uso de las TIC en educación? ¿Encuentras miles de herramientas en la red y no sabes cómo aplicarlas en tus clases? ¿Te interesa conocer metodologías didácticas y prácticas de aula innovadoras para trabajar con las TIC de forma efectiva? Este MOOC ha sido diseñado para ti. Ha sido realizado por diversos profesionales de la educación en activo, especialistas en la utilización de distintas metodologías y herramientas innovadoras en el campo de las TIC en la educación. Además, este MOOC ha sido coordinado por EduLab, un grupo de investigación e innovación de la Universidad de La Laguna especializado en tecnología educativa con la cooperación del ATE, Área de Tecnología Educativa de la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias. Esta colaboración ha permitido identificar buenas prácticas en el ámbito de la tecnología educativa de distintos centros de educación en Canarias y a sus protagonistas, los docentes y estudiantes involucrados en estas propuestas formativas e innovadoras en la aplicación de metodologías activas mediante las TIC. Este curso online te permitirá seguir tu propio ritmo y se compone de videolecciones que podrás ver desde cualquier lugar, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo. Aprenderá sobre las nuevas tendencias en educación y TIC, el aprendizaje basado en proyectos con TIC, el Flip Classroom, entornos personales de aprendizaje, robótica, aprendizaje móvil o mobile learning, programación y creación de apps, manejo de las redes sociales con fines educativos. Matrículate en el curso y descubrirás paso a paso cómo integrar prácticas de aula innovadoras mediante metodologías y herramientas sólidas, de la mano de profesionales que aplican estos conocimientos en su día a día. No lo dudes, este es tu curso.